¿Qué es el hospital virtual? ¿Qué es el hospital virtual? Sino que adicionalmente se genera una mayor satisfacción para el enfermo, para su familia y para el talento humano que presta la atención. De tal manera que es un modelo que está cada día creciendo en el mundo con mucho éxito y que lo estamos aplicando en la Fundación Cardiovascular de Colombia.